Esta es la zona de defensa 210809 del Consejo Popular 10 de octubre de Pinar del Río. Los diferentes grupos de trabajo puntualizaron sus misiones desde tiempo de paz para tiempo de guerra. En el ejercicio defensivo territorial se impartieron clases de arme y desarme del fusil, lanzamiento de granadas y la utilización de máscaras de protección ante posibles derrames de gases tóxicos. A sí mismo se demostraron habilidades y conocimientos en el terreno ante un supuesto enfrentamiento al enemigo en la defensa de objetivos claves. Los diferentes grupos, los siete en específico, se reunieron, tomaron las decisiones, hicieron los informes de proposiciones a la presidenta del Consejo de Defensa Municipal para que sean aprobados por el presidente del Consejo de Defensa. El objetivo de este ejercicio es materializar el funcionamiento de la zona de defensa cuando pasa el estado de guerra. Los objetivos, como ustedes pueden apreciar aquí, se cumplieron. La producción de alimentos también centró la atención de los presentes, donde se mostraron varios productos elaborados por diferentes miniindustrias del territorio. Al concluir el ejercicio por el Día de la Defensa Territorial, se ascendió al grado inmediato superior a un grupo de combatientes de las MTT. También se condecoraron con la Medalla de Producción y Defensa, a los que más se destacaron en el cumplimiento de esta actividad. Desde Pinar de Ríos, Unilda Vega, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.